¿Cómo estamos? ¿Bailando, bailando, bailando? Muchas gracias al Band TV, man. Es buenísimo el trabajo que nuestros amigos están poniendo aquí en la casa. Yo he venido aquí durante la semana. Aquí estaban todos trabajando, pintando, por las escaleras, y haga eso, haga aquello. Y, man, aquí hay cámaras, aquí hay sonido, aquí hay producción independiente, aquí hay mucho amor por la arte y por la vida en San Francisco. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!